Estoy loco, por tu amor, loco por ti, loco, 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 loco. Mi amor, ¿y las cosas de Claudio no me asociarán mi bólido? No, si las lavamos antes. ¿Tenemos que lavarlas? Perdón. ¿Aló? ¿En serio? Ya, ya, no te preocupes, yo le digo. Sí, 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 te quiero, te quiero. Chao. ¿Qué hará? Mi mamá. Nos vamos a París. Nos están regalando un viaje a París, mi amor. ¿A París? Sí, ¿no te parece hermoso? Debe ser hermoso, ¿no? Es que no he ido, no conozco. Ay, mi amor, entonces es la oportunidad perfecta. Mis papás plan todo. ¿Todo? Sí, ellos lo único que quieren es verme feliz. ¿Y cuánto tiempo nos iríamos? Una semana, dos semanas, un mes. No sé, el tiempo que cargamos. La plata no es problema. ¡Bien! Entonces nos vamos a París. Un momento. ¿Y a qué iríamos? Bueno, a hacer lo que la gente hace en París. Pasear por la escena, conocer la Torre Eiffel, visitar el Louvre, comer comida francesa. ¿Y tú aseguras no serás que te quieren internar nuevamente en el Pepe Le Pue, esa vaina? Ay, no, mi amor, no. Ya no me van a volver a internar. Tú eres mi medicina. Y mientras que esté contigo, todo va a estar bien. ¡Eh! Entonces nos vamos a París. Quiero visitar el Museo de Louvre. Y también nos podemos meter ahí a bañar a ese río, ese río que come. Ay, el cena. Ese pey, que cena, que almuerza, desayuna. Ay, mi amor, me ha sorreído muchísimo. ¿Me dijiste algo gracioso? Me río, me río. Un calzoncillé, dos calzoncillé, tres calzoncillé, cuatro calzoncillé. ¿Ah? ¿Está bien? Para un mes, cuatro calzoncillos, suficiente. Cuatro calzoncillos, me chamacué, azulé, plomé, cualquier día. Ok, ya, acá. ¿Se hay que lavar? ¿Se lava, pey? ¿Ahí hay ríos, si o no? Me río, me río, me río. ¿A dónde vas, hermano? Ah, a París. ¿Me llevas? Imposible, yo soy invitado. La familia Cayetana. Tienen mucho dinero, no creo que sea un problema un pasaje más, ¿no? Bueno, es un sencillo para ellos. ¿Entonces vamos? Déjame consultarlo, ¿ya? Ok, mi chamaquita dijo que el billete tiene problemas para ellos. Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 hermano, gracias, gracias. ¿Te vas de viaje? Sí. No, en serio, ¿te vas de viaje? Ya te dije que sí, me voy a París. Mamá, Johnny está borracho. Cállate, Shirley, me voy a París con Joel. ¿Tú y Joel? Sí, los papás de Cayetana lo invitaron. Iba a decir para que me lleven a mí también. Pero yo soy más amigas de Cayetana que tú. Bueno, entonces dile que te lleve también, ¿no? Esa misma voy a hacer. Dios mío, mis hijos se volvieron locos. ¿Qué? ¿Se van a fugar o qué? No, mamá. Nos vamos con Joel a París. Oye, a ver, ven, ven acá. Sopla. Hijita, no puede estar probando todo lo que te vayan en ese bus, ¿ah? No, 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 mamá, es verdad. Cayetana invitó a Joel a París. Iba a hablar para que me lleven a mí también. Y si le invitan a Johnny, lógico que a mí también. Yo soy más amigas de Cayetana. Y además soy mucho más bonita. Sí, claro que sí. Cállate, oye, vas a ver cómo tu cara no pasa por la aduana. Ay, entonces en vez de Johnny voy yo. Ay, sí, se nota que a los Bogani les importan mucho las apariencias. Y como que el Johnny es un poquito malaspectoso. Nos vamos a divertir, monja. Si no será Disney World. Pero París no está mal. A ver, acá cancante. Voy a necesitar una boina. Ya sé quién me la puede prestar. Y de costadito te queda más bonito, chica. ¡Mejor no te la presto! Ay, ya pues, sí, la necesito urgente. ¿Urgente? Sí, para pasear por París. Ah, bueno, si es para pasear por París, sí. ¿Por París dijiste? Sí, los papás de Cayetana nos están invitando. ¿Están invitando a toda la familia? No sé, creo que al primero que les pida. Bueno, si es así, yo también voy. ¿Hay alguien ahí? Ya estoy salida, hijita. Uy, papito, por favor, hay que mejorar esa dieta. Tiene que estar un poco más sana. Desde que murió mi palomita, ya no soy el mismo. Lo que necesitas, papito, es un viaje. ¿Un viaje? ¿Y con qué plata y a dónde? Los papás de la Cayetana están invitando a todos a París, a todo el que quiera. ¿De veras? Sí, para ellos la plaza no es problema. ¿No me estás mintiendo? ¡No, papito! Voy a hacer mi maleta. ¡Esa! Socorro. Sí, Rodolfo, estos bombones se los manda Manolo. ¿Manolo? Ay, perdón. Es la costumbre. Te los traigo yo para pedirte disculpas por la escena de celos que te hice hace un rato. So, don Serrat. Perdón. Bueno, yo no tuve que hacerte una escena de celos por la señora Francesca. Estuvo mal de mi parte. Sé perfectamente que entre tú y la señora Francesca solo existe una bonita y sincera amistad. Así es. Una bonita y sincera amistad que ha sido fortalecida durante tantos años. Lo tuyo es diferente. ¿Aló? ¿Cómo que se perdió la señora Francesca? ¡No! ¡No! Así parece, Monserrat. My mother ha desaparecido de la casa de reposo. Aparentemente, se ha fugado. Pásame con Peter, Monserrat. ¿El señor Peter? No creo que esté en condiciones de contestar. ¡No! 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 ¡No, señor! Esto no puede estar pasando. ¡No! ¡Por favor! ¡Llévame a mí, pero no a ella! ¡Te lo suplico, por favor! ¡No! 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 ¡Gracias!